Postulado de las paralelas, un primer acercamiento. Observa con atención el siguiente video. En este se muestran dos rectas L1 y L2 indicadas en color negro. Y a la derecha se observa el punto de intersección G en color verde. Una recta transversal AD corta las rectas L1 y L2. En colores naranja y azul se indican los ángulos interiores A y B. Debes observar que se muestran los ángulos interiores del lado derecho, localizados del mismo lado que el punto de intersección. La suma de estos ángulos es menor a 180 grados. Ahora, cambiamos la inclinación de la recta L2. Observa que conforme cambia la inclinación de la recta L2, el punto de intersección G se desplace hacia la derecha. Asimismo, los ángulos interiores A y B cambian su valor, así como la suma de estos. Pon especial atención en la suma de los ángulos interiores A y B, pues existe un caso especial donde la suma de estos dos ángulos es exactamente igual a 180 grados. ¿Has notado cuándo se presenta este caso especial? Debiste notar que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados cuando las rectas son paralelas. a 200 grados que comenzó a dejar DINININIAS categorías de esto especial. A A B C D a B C A B E Gracias por ver el video.